Damas y caballeros, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia y cobertura a la actividad más importante que existe en nuestro país en términos de escala, pero sobre todo de relevancia económica y política en nuestro país, el Censo de Población y Vivienda. Es un gran tonel para mi persona poder brindar esta conferencia de prensa en la bella ciudad de Cochabamba, a festo de hacer un anuncio importante, de un mito más, de un avance, el cual denota que el Censo es un proceso continuo donde ya una de sus etapas fundamentales, la etapa presencial, está llegando a su culminación. Y justamente, vamos a mostrar a continuación una serie de cifras en lo que es el avance en términos de Bolivia, tenemos un avance del 98,9% a nivel nacional, donde a la fecha ya hemos terminado, seis departamentos, los departamentos de Pando, Beni, Oruro, Chukisaca, Potosí, Tarija, La Paz, que estamos con un 99%, Cochabamba, que estamos con un 99%, y finalmente Santa Cruz, tenemos que estamos con un 96% de avance. Implica que todos los departamentos a nivel nacional ya poseen un avance superior al 95%, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia de nuestro país, se está llevando una referenciación de todas y cada una de las viviendas que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, esto es un hito estadístico y técnico definitivamente significativo. En lo que se refiere a ciudades intermedias, poseemos un avance del 98,19%, ya los siete departamentos terminados, La Paz también ya con un 100%, Cochabamba con un 99%, y finalmente Santa Cruz con un 94,2%, y en lo que es el área dispersa o área rural, tenemos un avance del 96,21%, los seis departamentos ya concluidos, La Paz con el 98%, Cochabamba con el 97,77%, y finalmente Santa Cruz con el 72%. En lo que se refiere a Cochabamba, estamos trabajando sobre todo en dos de las provincias más complicadas desde el punto de vista geográfico. Estamos en las provincias de Chapare del municipio de Villa Tunari, que por sus características geográficas topográficas y diversos pisos ecológicos que abarca, muestra un elevado grado de dificultad para poder llevar adelante el operativo de campo de la actualización cartográfica. De la misma manera, estamos en los municipios de Puerto Villarreal y Entre Ríos, en la provincia de Carrasco, sobre todo en la parte norte, en la que es colindante con el departamento del Beni, y en lo que es en el territorio indígena Parque Nacional Isiboro Securi Tivnis. A nivel de Cochabamba, tenemos gran parte de las provincias concluidas, solo nos faltan las que habíamos señalado. Pero bueno, el anuncio fundamental es un proceso muy complejo. Pero ante todo, si queremos ser estrictos, desde el punto de vista técnico, en el cumplimiento de los parámetros internacionales, que señalan las mejores prácticas para la realización del mismo, tenemos que hacer una secuencia de actividades que son fundamentales para poder evaluar las características de todos y cada uno de los instrumentos, procedimientos y demás actividades que están detrás del ceso de población y vivienda. Llegamos de baño el 24, 25 y 26 de marzo adelante en las pruebas piloto en cuatro municipios del país, en los municipios de Machacamarca, en el departamento de Oruro, Villa Serrano, en Chukisaca, San Ramón, en el Beni, y Villa Ayurjato y Yura, en el departamento de Potosí. Y lo que viene ahora es que, gracias a la prueba piloto, hemos podido realizar una gran cantidad de ajustes a los instrumentos sensales. Y lo que nos toca llevar adelante en este momento, el 29, 30 y 31 de julio, es el censo experimental. En las tierras del Guarapo, en los valles cochabambinos de Capinota, se busca Capinoteños de corazón. ¡A la moda de Capinota! Sin importar tu ocupación o profesión, tus gustos, ni donde hayas nacido, ¡te estamos buscando! La recompensa, una experiencia que marcará la historia de Capinota. Si tienes 16 años o más, vives en Capinota, y estás comprometido con tu municipio, ¡te estamos buscando! Pronto tendremos más detalles. Con el Instituto Nacional de Estadística, nos es grato anunciar que el censo experimental se llevará adelante en el municipio de Capinota. Un municipio ya de mediana escala, con un área amanzanada de tamaño significativo, con poblaciones de grandes a medianas, muchas de ellas, pero sobre todo con un área dispersa de características muy complejas. No nos olvidemos que este municipio se encuentra colindante con los municipios de Sicaia y Arque y Cerca del Departamento de Potosí. Y al mismo tiempo posee una topografía bastante compleja. Lo que va a poner a prueba todos esos instrumentos detrás del censo. Desde la boleta, que ya está en su versión preliminar, hasta la logística en términos del reclutamiento, la capacitación, armado de cajas y todo material censal. Destacar con mucho orgullo que ya para la fecha de los 1,272 voluntarios que requerimos para poder enfrentar este censo experimental, en el municipio de Capinota contamos con la totalidad. Es decir, hemos hecho un trabajo muy silencioso, pero muy coordinado con la alcaldesa Nancy Kolke, con la directora distrital de educación de Capinota, a los cuales agradecemos de sobremanera la coordinación, la cooperación, pero sobre todo la apertura para poder llevar adelante este proyecto tan significativo. El objetivo general de un censo experimental es aplicar de manera integral todos los procesos, procedimientos, instrumentos, sistemas y la organización del censo para estar mejor preparados en el día del censo. ¿Para qué nos va a servir la prueba que vamos a hacer el 29, 30, 31 de julio? Por ejemplo, para obtener la versión final de la boleta censal. Por ejemplo, para contar con los sistemas informáticos ya depurados para realizar el reclutamiento de los más de 600,000 voluntarios que vamos a requerir a nivel nacional, entre muchas otras cosas. Hay que tomar en cuenta que el día del censo, aparte de esa cifra de voluntarios, vamos a contar con 9 millones de boletas, 170,000 cajas censales que muchos de nosotros ya conocemos. Entonces, para poder aplicar un operativo de semejante característica, ¿qué mejor hay que hacerlo que en un censo experimental? Y en este caso, ¿qué mejor hacerlo que en el departamento de Cochabamba, que es el centro de nuestro país? Y agradecer infinitamente al municipio de Capinota por la oportunidad que nos ha brindado. Capinota consta de 10,750 viviendas estimadas, va a tener 815 segmentos, 166 sectores, 63 centros poblados y comunidades y 5 áreas y 5 áreas censales. Ya estamos hablando de una prueba de mediana a gran escala. Evidentemente, no tan grande como el censo, pero esta prueba ya nos va a brindar mejores luces de lo que tenemos que encarar el día del censo y destacar que es la última prueba antes del censo. Participa en el censo experimental en Israe, Amoy, 29 de julio, Punchaita. Y me diría, como habláis, y más el censo experimental en Israe en el año 2024, en el año 2024, en el año 2024. El censo experimental será que se encuentran en la parte del censo de población y vivienda en Israe de la ciudad y el municipio y vivienda. ¿Has? Y compadres, ya nos vamos a ver y nos vamos a trabajar y nos vamos a la derecha y nos vamos a la derecha. ¿Y qué te pasa? En la parte del censo experimental en Israe en Israe en Israe y la gente en la parte de la organización y chiste voluntarios en la equipo. En la parte de la oficina de la ciudad de Israe en la ciudad y la gente que quien censo punca ahí junta a Chispo Cuestionario Nisgata. Pachi, pachi, comadre, ¿tai? ¿Ana pasa si hay censo experimental nisgata? Sí, soy compadre, ¿cuál tía cama? Cuál tía, chico, sánchich, allí en Chantapís, censo de calidad nisgata. Claramente, tenés juntos por un censo de calidad, con transparencia y oportunidad. Muchísimas gracias por su presencia.